El capítulo 114 de Shingeki no Kyojin va a ser el último que compile el volumen 28 de este manga. Va a publicarse en abril 2019 en Japón, fecha muy marcada por los fanáticos de Shingeki no Kyojin, ya que también tendremos el estreno de la tercera temporada parte 2. Por lo cual, especialmente este capítulo al publicarles en formato Tankobon y coincidir con el estreno de la tercera temporada parte 2, me parece que además de ser un cierre de volumen que los que siguen la publicación del manga ya saben que el final de un volumen siempre suele tener algo impactante, un cliffhanger con el fin de enganchar a la publicación del manga. Pues bien, este capítulo promete mucho, sobre todo con lo ocurrido en el capítulo 113 debido al enfrentamiento entre Levi y el titán bestia. En este video vamos a hablar acerca de lo que puede ocurrir explorando ciertas posibilidades y explicando unas cuantas cosas del manga de la serie. Por eso si únicamente quieres ver si ha salido el manga, no, debe de salir en aproximadamente dos días, en este lapso de tiempo. Por cierto, no vamos a dormir por estar pendientes de cuándo va a salir. Así que comenzamos con este video. Para empezar este video voy a dar la primera especie de teoría la cual puse en la miniatura. Y es que si el capítulo continúa en el presente, es decir, la línea de tiempo del presente, yo creo que no es coincidencia que casi todos los soldados que hayan bebido el vino de sí y con su fluido espinal, estén sintiendo una especie de llamado a la coordenada o poder titánico de el titán bestia. Esto se relaciona directamente con un diálogo que tiene Zeke más adelante, donde menciona que las naciones del mundo van a venir a buscar la guerra a la isla paraíso. Esto podría tener demasiado sentido de que Zeke tenga que transformar a casi todas las personas y eldianos en titanes no cambiantes para utilizarlos en contra de todos los buques que van a estar llegando y de todas las naciones enemigas aliadas de Willy Tibur, las cuales van a atacar sin miramientos a todos en la isla. Y por eso, digamos de alguna manera, va a utilizarlos como armas. El arco de Marley venía precedido del maravilloso arco del retorno a Shinkansina, pero Hajime Isayama complementó muchos temas y dilemas increíbles en esta buena racha que siguió con el arco de Marley hasta llegar a uno de los clímax más preciosos y mejores que he visto en la historia del manga con un dilema acerca de cómo nuestro protagonista se torció y cómo lo veíamos ahora como un antagonista. Sinceramente, uno hubiese pensado que ahora Shingeki no Kyojin había trascendido de cierta manera para poder continuar con una línea muy, muy, pero muy interesante. Pero tristemente, el arco que persiguió a todo esto es de los peores que ha tenido. Es una mala racha del autor que mantuvo del capítulo 106, 107, 108, 109 hasta el 110, donde parecería que las cosas comienzan a moverse. Pero durante este arco que acaba de finalizar, digámoslo así, se sentía una carga muy pesada de la historia con respecto a la situación política de la gente de afuera con los de adentro de los muros. Y también el hecho de sobreexplicar demasiadas cosas daba a que no entendamos qué es lo que estaba pasando porque saltaba de presente a pasado y pasado y presente y no sabíamos qué realmente estaba pasando. Se hablaba de una conspiración, se hablaba de cómo Eren se había convertido en el objeto de un culto extraño, pero no nos enseñaban realmente casi nada de esto. Únicamente daban pequeñas pistas o ocurrían momentos que no tenían cohesión. O sea, no sabíamos por qué ocurría eso, por qué se reunían, cómo habían llegado a ciertas conclusiones. Y bueno, la mala racha de Hajime y Sayama ha terminado. Terminó desde el capítulo 112, Ignorancia, donde la trama volvió a tener la esencia que tenía y volvió a dejar de estar hable y hable y hable y hable y hable y enseñarnos, enseñarnos. Uno aprende y uno entiende mejor la trama viéndola que únicamente estar ley, ley, diálogos y pláticas del pasado y luego pláticas del presente. No, así se tiene que contar esta parte. Este capítulo lo que va a hacer, va a ser hablarnos acerca del pasado de Sieg Jaeger, ya que es muy importante entender qué es lo que verdaderamente quiere hacer. Como te dije, la serie nos había establecido una cosa cuando la conocimos, después hubo un plot de que él verdaderamente no era de Marley y después que ahora está en otro plan. Y ahora por fin nos van a querer explicar y nos van a dar a entender qué es lo que verdaderamente pasa por su cabeza, qué tipo de persona es, cómo se formó, por qué hizo todo lo que ha hecho y si alguien influyó en sus decisiones, influyó en su manera de planear todo lo que ha acontecido en la serie. Cosa muy diferente a los capítulos de Gabby Brown y Falco, los cuales estaban llenos de explicaciones. Y sí, en un principio enfrentaban las ideologías de ambos, pero después se hizo demasiado pesado porque se sentían, como muchos catalogaron de mala manera, como capítulos de relleno. A pesar de que el manga no tiene relleno, Isayama lo tomó como que puede desarrollar a estos personajes por aquí, dado que el personaje que debería ser desarrollado es Sieg, puesto que él es la cabeza de la supuesta rebelión o conspiración. Es por eso que por fin este capítulo ya se siente conectado con el resto de la trama, porque Sieg lleva apareciendo y lleva teniendo mucha importancia desde la revelación del sótano, pero no sabíamos verdaderamente qué tipo de persona era. Y ahora, por fin, como te digo, este diálogo, esta historia, sí tiene peso y sí necesitamos desarrollarla para saber hacia dónde va la trama. ¿Por qué considera que es importante tener contacto con Eren Jaeger y el por qué verdaderamente del ataque a Marley? Ya sabemos que la reina, que Armin, que Mikasa, que Jan, que ninguno de ellos quería ir a Marley, que fueron obligados, que no estaban de acuerdo con Eren, ok, pero queremos saber por qué, por qué llegaron hasta acá, qué relación tiene Yelena, qué es lo que hizo Yelena realmente. Sieg y toda la organización que estaba detrás de Eren Kruger, el búho, es de lo más importante para la trama y me parece que después de la muerte de Willy Tibur, son los únicos que podrían explicar verdaderamente el origen de los titanes y los tiempos donde aún vivía Carl Fritz, ya que ellos vivieron esa época y son parte de la verdadera familia real y creo que se puede explorar mucho mejor esa parte a través de Sieg y a través de Dana Fritz, los cuales, como te digo, deben ser súper importantes para explicarnos el pasado de la serie. Es por eso que sí, ya considero que la trama va a empezar a moverse y a tomar el mismo tono, digamos un tanto más oscuro o más subversivo que tuvo el arco de Marley que de verdad es de mis favoritos que he leído. Sin duda, este capítulo promete un montón, ojalá esta preview les haya dado una idea de lo que yo estoy esperando ver, la historia de Sieg, la historia de la sangre real y todo esto, ya hace falta conocer los misterios y no quedarnos atorados en lo mismo, en Kiyomi, en Gabi, en Falco, ya, ya hace falta continuar la trama. ¡Gracias! ¡Gracias!